Hola chicos, Biología 27.video3 Bueno, el profe del libro, los profes, nos habían puesto al corriente de que esto de clasificar tiene sus dificultades y de que es difícil coincidir con otros clasificadores por cuanto los puntos de vista que se aplican no son uniformes y es muy difícil uniformar a los científicos y casi mejor que no los uniformemos es decir, que no les pongamos a todos en la misma forma, ni obliguemos tiene que haber una sana libertad e independencia a la hora de hacer ciencia si no, no lo haríamos nunca es decir, si la población científica admitiese unos supuestos como inamovibles porque lo ha dicho fulano, porque lo ha dicho mengano, es una autoridad, no hay que contradecir caeríamos en un estancamiento mejor, santa libertad a la hora de hacer ciencia, a la hora de investigar lo primero de un investigador es poner en duda todo sí, sí poner en duda todo oiga, y lo del señor Einstein, también y que me perdone bueno, a ver, empiezo nomenclatura es decir, aquello que ataña al nomen el nomen es el nombre la manera de llamar a las cosas nombres comunes o vulgares es decir, el nombre común o vulgar lechuga col perro nombres comunes o vulgares estos son cada país tiene sus propios nombres para denominar a los animales y plantas ah sí, pero es que yo con este nombre peces oye, ¿cómo lo llamáis aquí? bocarte y doscientos kilómetros más allá boquerón y trescientos kilómetros un poquito al norte anchoa y es el mismo animalito para que veas pero claro uniformar es bueno de cara a la claridad pero quita riqueza de de vocabulario de expresión cultura a la larga cada país tiene sus propios nombres para denominar a los animales y plantas incluso dentro del mismo país que es lo que te estaba diciendo una especie puede recibir nombres diferentes según las regiones y yo me he encontrado hasta de pueblo a pueblo a una distancia de 5 a 10 kilómetros ya el nombre de una planta ya lo llamaban de una forma ligeramente diferente y cuando corrías otros 20, 40, 500 kilómetros ya el nombre había quedado completamente no voy a decir deformado no no me gusta esa palabra sino transformado a veces por añadidura de prefijos de sufijos y a veces también debido a la evolución lingüística muy curioso esas normas o constantes de la evolución que nos enseñó el señor Menéndez Viral y compañía pues han ido más deprisa en unas regiones que en otras y han dado lugar a cosas muy bonitas muy interesantes con la misma palabra raposo raboso la raposa la gallina clueca en castilla bajas a andalucía y te te yueca y tú pensarás es lo mismo no es lo mismo sí es lo mismo y ¿quién ha dado un paso más adelante en la evolución? clueca o yueca pues oye yueca porque de clave ha venido llave de clueca ha venido yueca pero en fin continúo que no estamos en lingüística por consiguiente entre gente de distinto país e incluso dentro del mismo son fáciles las confusiones que es la parte negativa de todo este folclore tan bonito y pintoresco de los distintos nombres pasamos ahora nombres científicos había que hacer algo para en cualquier duda rascar llegar al fondo y hacer pie en uno solo un solo nombre que por un momento nos pudiera dejar aparte los localismos los vulgarismos los nombres comunes y llegar a uno consagrar uno y llamarle el nombre científico hasta el siglo XVIII los manuscritos y la mayoría de los libros se escribían en latín en general no, no ya sé que la gente ya no hablaba latín pero la cultura la ciencia la universidad siguió con el latín y unas disputas y unas reyertas increíbles cuando algunos dijeron de abandonar el latín claro en latín había una gran ventaja que era la unidad que era que el estudiante que para empezar aprendía latín luego podía irse de Salamanca en España a la Sorbona en Italia perdón a la Sorbona en París o a las famosas italianas que me perdonen ahora en fin que hay bastantes pero había una que era especialmente famosa en Italia bueno pues el estudiante podía ir de una a otra de otra a una sin problema lingüístico que era una maravilla esa era la ventaja del latín pero por contra algunos textos se habían exageradamente fijado yo diría que más que fijado petrificado y como aquello lo había dicho el sabio tal y estaba acuñado ya en latín si te salías de ahí un gramo o un ápice eras ya un hereje y no estoy hablando solo de contexto religioso que también lo hubo y mucho sino el contexto científico al principio estos nombres perdón cuando se empezaron a imprimir los libros en el idioma de cada país se conservó el latín para las descripciones técnicas y los nombres de animales y plantas al principio estos nombres eran largos polinomios y nunca mejor dicho que muchas veces hemos estudiado la palabra polinomio en matemáticas y olvidamos de cuál es su etimología que es polinomios varios nombres nuestra identificación es un polinomio cada nombre aparte de la digitalización que hemos experimentado con el número del carnet de identidad ¿cuál es el número de carnet de identidad? el 2 7 5 ya está usted digitalizado pero si no tenemos que acudir a su polinomio no un nombre sino sus varios nombres nombre y dos apellidos en la cultura latina tenemos nombre y dos apellidos en otros países se estilan pues dos nombres casi siempre yo no sé si es por cosa ya legal nombre compuesto y luego los apellidos en fin en el mundo sajón esto se simplifica bastante nombre y un apellido porque el nombre de la esposa desaparece lo cual no es muy democrático ni si si que me perdone con y muy respetuoso con el nombre de la mujer en eso creo que nos tienen que tomar ellos un poquito el pulso y copiarlos sigo al principio estos nombres eran largos polinomios descriptivos útiles pero complicados por ejemplo al tordo que es un pajarito común en todos los ambientes normalmente se le llamaba fíjate turdus minor cinereo albus non maculatus te repito un poco más despacio turdus minor cinereo albus non maculatus que significa tordo minor pequeño cinereo albus grisáceo cinereo ceniza albus ceniz ceniciento blanquecino grisáceo non maculatus sin manchas pero a partir del limneo y este nombre hay que saberlo y escribirlo bien escrito limneo ya solo un científico naturalista muy bueno ya solo se emplearon dos nombres o sea los redujo a dos uno para designar el género y otro para designar la especie para designar el género y otro para designar la especie un nombre y otro nombre esta nomenclatura binomial es la que se ha conservado hasta nuestros días cuando se divide una especie en subespecies una especie en subespecies estas se designan por trinomios lógicamente ya vendría el segundo apellido que sería ya el tercer nombre un trinomio ejemplo especie pinus negra pinus negra el pino negro pinus negra que alude más a la corteza que al corteza oscura ni siquiera negra que a la madera por supuesto el pinus negra el pino negro tiene varias subespecies ejemplo el pinus negra ssp que lo siento no sé ahora mismo sus el porqué de esas tres letritas pero tú sí que lo puedes obtener en el google disculpa pero haz algo también no sigo con aguantarme ya tienes bastante otro otra subespecie la cruciana la cruciana que es una subespecie de los pino occidentales navarra y huesca el pinus negra ssp laricio a ver ssp es anterior a cruciana esa es ya sé de dónde viene ssp su si no lo estaba diciendo la palabra subespecie claro es que como en castellano o en español no empezamos nada por s así desligado sino que quedamos por es pues esta es seguido de la consonante no despista pero claro es especie todo junto subespecie sub sub especie cruciana otra otra ssp laricio que los italianos dirían laricio ¿por qué digo italianos? porque esta está típica el corcega bueno habla italiano pero es me parece que es posesión pero el corcega pertenece a francia sí porque napoleón era corso de francia en la subespecie laricio o sea este sería el segundo apellido que ya había el trinomio uno dos y tres para las subespecies la nomenclatura botánica es decir perteneciente a algo que tal y zoológica perteneciente a lo animal aunque son parecidas en los rasgos generales se mantienen independientes pues existen reglas de nomenclatura distintas para unas y para otras así que los zoológos y los botánicos en este aspecto no se llevan muy bien clasificación dentro del mundo viviente el rango taxonómico superior generalmente reconocido es el reino es decir taxo división partido el rasgo taxonómico eh superior el el último cuando ya hay más el siguiente ya sería la vida eh el taxonómico superior después de vida eh es el reino el reino bueno a ver si por una tradición que comienza en lindneo los organismos se clasifican en dos reinos es decir este reino en dos reinos vegetal y animal es muy discutible si esta tradición de hace más de 200 años es todavía justificable en la actualidad creemos que hay buenas razones para establecer otro criterio de clasificación ¿por qué? pues porque en esta línea han encontrado engrosamientos me estoy acordando ahora y seguramente saldrá en los vídeos siguientes del euglena euglena que está ahí en la raya y nadie se atreve a echarle decididamente ni hacia lo vegetal ni hacia lo animal y como él seguramente que hay otros por eso este profesor dice esto de vegetal y animal ya está un poco atrasadillo bueno los trabajos realizados en las últimas décadas han demostrado que ciertos grupos de microorganismos en realidad no encajan ni en el reino vegetal ni en el reino animal en cambio hay otros grupos que encajan en ambos reinos por ejemplo las bacterias tienen muy poco en común tanto con las plantas como con los animales y ciertas algas unicelulares pueden igualmente considerarse plantas o animales es decir por una parte nos dicen que las bacterias no están a gusto ni aquí ni aquí y que hay algas unicelulares algas unicelulares que lo mismo las puedes colocar aquí y aquí las bacterias algunos dirían coloquenlas fuera eso sí dentro de la vida pero no las coloque usted ni como vegetales ni como animales mientras que otras como unas algas unicelulares dicen que da lo mismo que pueden estar aquí o aquí encajarían igual en los dos sitios la dificultad básica en esta cuestión es que resulta prácticamente imposible definir vegetal o animal que es vegetal y que es animal de una manera adecuada total cual es cualquiera de los rasgos fundamentales que suelen emplearse para definir al vegetal se descubren también en algunos animales los rasgos que tú emplees para definir vegetal resulta que los descubres en animales y viceversa los rasgos que utilices para definir animal los descubres en algunos vegetales y ahí es donde te crean la duda desde luego nadie encuentra dificultades en afirmar que organismos superiores como las coles en el campo zoológico o los gatos en el campo son plantas o animales en eso nadie encuentra dificultades el col la col es una planta y el gato es un animal ahí va a ayudar pero esta dificultad pero esta dificultad se presenta en los organismos primitivos en los primeros es decir en los que están estrechamente relacionados con los tipos ancestrales antiguos que dieron origen a las coles y dieron origen a los gatos es decir que si empezamos a pasar páginas hacia atrás en la col y empezamos a pasar páginas hacia atrás en el gato resulta que llegamos al momento en que las páginas de los ancestros de la col y del gato se parece tanto que empezamos a tener dificultades estos tipos ancestrales poseían simultáneamente rasgos vegetales y animales como ocurre también con sus descendientes primitivos actuales y si seguimos retrocediendo en el tiempo todavía más atrás los primitivos organismos que existieron sobre la tierra no debieron poseer ni caracteres de planta ni de animal lo cierto es que las plantas y los animales reconocibles ahora con claridad no existían en un principio sino que algunos organismos primitivos evolucionaron en dirección algunos organismos primitivos evolucionaron en dirección animal y otros evolucionaron en dirección vegetal saliendo del mismo organismo primitivo y esto de manera lenta siglos es poco miles de años es poco millones de años por ahí ya vamos entrando en la velocidad en la lentitud con que se fue dando esta transformación evolutiva dice y el estado vegetal o animal definido el ser animal claramente animal y el ser vegetal claramente vegetal se alcanzó después de millones de años de una historia evolutiva por lo tanto la división del mundo viviente en reino vegetal y animal es demasiado simple ya que no tiene en cuenta este desarrollo evolutivo gradual y no deja lugar para los organismos primitivos que no son ni vegetales ni vegetales ni animales o sea esta clasificación se olvida de estos OP de estos organismos primitivos puesto que no ha presentado una solución dentro de su esquema no los podemos meter ni como vegetales ni como animales modernamente aunque este libro ya tiene unos genitos ya lo sabes mira te lo voy a decir para que salgas de dudas que seguramente te han venido ahora a decir eso de algunas décadas bueno pues mira este libro de editorial Bruño está hecho el depósito legal es decir cuando la editorial va a la biblioteca nacional y a los organismos y dicen aquí está este libro guárdenlo que lo hemos editado que exista que quede patente que esto lo hicieron en 1984 o sea que prácticamente han pasado casi 40 años 30 y pico para 40 estamos en este momento del vídeo en 1920 año triste de la pandemia bien o sea que han pasado 40 años en esos 40 años seguramente que estos profesores habrían transformado ya esta redacción habrá habido a la velocidad con que van los nuevos hallazgos habrá habido transformaciones en las clasificaciones y tienes que contar con ello y si quieres hacer algo un día no sé de tipo ensayo de tipo estudio un poco profundo asegúrate de ir a las últimas innovaciones al respecto donde en San Google es una maravilla tener San Google todas las enciclopedias que compramos y todo esto hoy están adornando nuestros armarios no las hemos tirado por respeto y porque hacen bonito como decía aquel cura de pueblo cuando le preguntaban mira usted como tiene tantos libros ahí que se lo sabe dice no hombre no dice esto es el terror paisanorum el terror de los paisanos cuando entran en mi despacho y ven eso dicen hay que ver lo que sabe don Anselmo él los dejaba bueno pues en nuestras casas también tenemos las enciclopedias y nos preguntan oiga y usted esa enciclopedia la consultaba pues si he consultado algún tomo el tomo 3 el tomo 5 están un poco abiertos pero este todavía no lo hemos abierto está empolvado eso sucede en fin modernamente se han realizado tentativas para elaborar otra nueva clasificación que refleje nuestros conocimientos actuales sobre la evolución que es lo que te digo yo que vayas a internet uno de estos esquemas admite cuatro categorías básicas con rango taxonómico equivalente al de los antiguos reinos son las monedas las protistas las metafitas y los metazos cuatro las metafitas serían las del reino vegetal las metazos los metazos serían los del reino animal pero añade también otros que son las monedas y los protistas en la clasificación que vamos a iniciar a partir del vídeo siguiente todavía añade otro más los virus y prepárate para nombres y nombres y nombres aunque me gusta ya lo sabes darte ganchos de amarre como un globo que baja no le tires solo un ancla tírale tres cuatro cinco que quedará mejor amarrado uno de los que más me gusta ya sabes que es el etimológico el ver de dónde viene esa palabra porque es muy rentable porque esto ya es un prefijo y te vale para 15 o 16 palabras a la vez oye y eso merece la pena bueno chicos hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo